y como es habitual echamos un vistazo al panorama internacional dice y lo hacemos continuamos con el tema del día el pacto del futuro ha recibido este domingo la aprobación de la asamblea general de las naciones unidas con la voluntad de avanzar hacia una reforma de la gobernanza global el texto centrado en abordar los desafíos del siglo 21 busca comprometer a los líderes con 60 acciones en cinco áreas entre ellas el desarrollo sostenible y la financiación la paz y la seguridad la ciencia la tecnología y la innovación la juventud y las generaciones futuras y la transformación de la gobernanza global asimismo aboga por el equilibrio del planeta a partir de elementos como la reestructuración del consejo de seguridad de la onu o la necesidad de ampliar la financiación para el desarrollo no obstante siete de los países convocados a nueva york se negaron a aceptar el pacto del futuro y presentaron la solicitud de que sea corregido debido a que sólo beneficia occidente el pacto consiguió la aprobación en la primera jornada de la cumbre del futuro esto es un evento de dos días que acoge a más de un centenar de líderes mundiales para debatir temas apremiantes sobre los tiempos venideros y avanzamos con más rusia no participará en la segunda cumbre de paz sobre ucrania de acuerdo con las declaraciones recientes de la portavoz del ministerio de asuntos exteriores maría zahároba la vocera del kremlin explicó que esos encuentros no tienen nada que ver con el proceso de paz y sólo buscan promover la fórmula de vladimir selensky como la única opción para resolver el conflicto zahároba aseguró al mismo tiempo que moscú sigue dispuesto a examinar propuestas verdaderamente serias que tengan en cuenta la situación sobre el terreno y las realidades geopolíticas así como la iniciativa de paz del presidente vladimir putin formulada el cateca el 14 de junio la diplomática presentó las declaraciones en referencia a los planes del mandatario ucraniano vladimir selensky para celebrar el próximo noviembre un segundo evento de este tipo el primer encuentro para una supuesta resolución del conflicto fue convocado por suiza el 15 y 16 del pasado junio y en esa ocasión tampoco se invitó el bombardeo israelí contra un edificio residencial en el suburbio sur de beirut dejó hasta el momento un saldo de 51 personas fallecidas de acuerdo con informaciones de la defensa civil del líbano las cifras pudieran aumentar pues aún existen 10 personas desaparecidas el ataque israelí ocurrió durante la hora pico de amplia movilidad ciudadana lo cual causó destrucción y un gran número de lesionados entre ellos niños la acción resultó en la caída de un grupo de combatientes de la resistencia del líbano entre ellos los comandantes ibrahim akil y amat mamut bebe principales figuras en la dirección de las tropas élites el crimen cometido por las fuerzas israelíes contra el suburbio sur de beirut ocurrió días después de la operación terrorista electrónica ejecutada el martes y miércoles pasados que causó la muerte de 37 personas y la lesión de cerca de 3.000 el martes y miércoles pasados que causó la muerte de 37 personas y la